Marzo 10 Contener la rebelión contra los designios profundos de Dios ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos Salmo 92, 5 Lectura adicional recomendada Romanos 11, 33-36 Dios gobierna el mundo de una forma que muchas veces cuesta entender Si las cosas estuvieran bajo nuestro control, invertiríamos el orden que sigue Dios Dado que ese no es el caso Podemos cuestionar perversamente a Dios por no acudir en auxilio de los justos Y castigar a los malvados con mayor celeridad Nos parece extremadamente incoherente con las perfecciones de Dios El hecho de que soporte a los malvados cuando se levantan contra él Cuando se lanzan sin mesura a los actos de iniquidad más osados Y cuando persiguen a placer el bien y a los inocentes Nos resulta intolerable que Dios someta a su propio pueblo a la injusticia y a la violencia de los malvados Mientras que paralelamente no pone freno a la falsedad, el engaño, el saqueo, la violencia y a toda clase de ignominia que se prodigan por doquier ¿Por qué permite que su verdad quede eclipsada y su santo nombre sea pisoteado? La grandeza de la obra divina y la profundidad del consejo divino Son tales que el salmista no puede más que prorumpir en adoración Es indudable que Dios ha desplegado un poder y una sabiduría inconmensurables en la existencia del universo Pero lo que el salmista tiene especialmente en mente aquí es aplacar nuestra tendencia a mongar contra Dios Cuando no se ajusta a nuestro plan en sus designios providenciales Cuando sus caminos no concuerdan con las ideas generales de los hombres Debemos acatarlos con reverencia Recordando que Dios, para poner a prueba nuestra obediencia Ha elevado sus profundos y misteriosos juicios muy por encima de nuestro ración Cine Meditación ¿Qué fácil es que nuestros corazones se levanten en rebelión y en credibilidad Cuando Dios no obra como pensamos que debiera? Este salmo es un maravilloso correctivo para esa clase de espíritu ¿Qué pasos podemos tomar para recordarnos a nosotros mismos quién es el creador y quién la criatura Cuando contemplamos los caminos de Dios en el mundo? Marzo 10 Las cosas fuera de ti, sin importar lo difíciles que sean No son tan peligrosas como el desastre dentro de ti Y para eso tienes la gracia de Jesús a tu disposición Escucha las palabras de Jesús De nuevo Jesús llamó a la multitud Escúchenme todos Dijo Y entiendan esto Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona Más bien Lo que sale de la persona es lo que la contamina Después de que se dejó a la gente y entró en la casa Sus discitos le preguntaron sobre la comparación que había hecho Tampoco ustedes pueden entenderlo Les dijo No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla Porque no entra en su corazón, sino en su estómago Y después va a dar a la letrina Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos Luego añadió Lo que sale de la persona es lo que la contamina Porque de adentro del corazón humano Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos, los amicidios, los aditerios, la avaricia, la maldad, el engaño, el vertinaje, la envidia, la cariña, la arrogancia y la necedad Todos estos malos vienen de adentro y contaminan a la persona Marcos 7, 14 al 23 Jesús está diciendo algo muy poderoso No puedes derrotar el desastre del pecado al separarte de personas o experiencias pecaminosas Ahora, eso puede ser algo bueno Pero nunca erradicará el problema de tu pecado Si pudieras derrotar al pecado al separarse de sus manifestaciones externas La encarnación de Jesús no sería necesaria Mira, no somos monjes medievales Ellos pensaban que la manera de derrotar al pecado era mediante la separación del mundo exterior Sabemos que a esos monjes replicaban los mismos males de los cuales huían ¿Sabes cuál era el gran error de los monasterios? La respuesta es muy sencilla Admitían humanos Cuando humanos entraban al monasterio Sus corazones pecaminosos entraban tras ellos Y gracias a eso recreaban todas las cosas de las cuales estaban huyendo Jesús nos llama a humillarnos y admitir que el mayor peligro para cada uno de nosotros No reside fuera de nosotros Sino en la iniquidad de nuestro propio corazón Una vez que hayas admitido eso Empezarás a entusiasmarte en cuanto a la gracia de Dios en Jesucristo Si tu mayor problema está fuera de ti Realmente no necesitas la gracia de Dios Solo necesitas un cambio en tu situación o tus relaciones Ahora comprendo por qué a muchas personas que se denominan cristianas No les entusiasma la gracia Si crees que el ambiente es tu problema No apreciarás la gracia Pero una vez que admites que tú eres tu mayor problema Serás capaz de celebrar la gracia que te rescata de ti mismo Para propiedad y ser alistado Romanas 3.21-31